Los convenios sociales son una importante herramienta de ayuda económica no reintegrable que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas brinda para la construcción de obras comunitarias con un fuerte impacto social. Convencidos que a través de los convenios sociales contribuimos a optimizar la calidad de vida de la comunidad. Mejoramos infraestructuras que se traducen en nuevas historias de superación. En momentos de encuentro, enriqueciendo vínculos, alimentando sueños, inspirando a otros, compartiendo y dignificando la vida de aquellos que más lo requieran. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.